Y vamos a mejorar el sistema de salud, que es lo más importante. Porque siempre pensé y decía yo que estaba peor el sistema de salud que el sistema educativo. Y ahora estoy seguro de que en realidad, en efecto, está peor el sistema de salud que el sistema educativo. Nada más que en lo educativo, pues se generó la polémica por la llamada reforma educativa y todos hablando de que estaba muy mal la educación y echándole la culpa a los maestros, todo lo que ya sabemos. Por cierto, ya esa mal llamada reforma educativa se canceló, ya eso se acaba, eso no va a continuar. Pero el sistema de salud se dejó caer mucho, no les interesaba y es muy grave. Por eso estoy haciendo las giras, visitando hospitales, los 80 hospitales del IMSS-Bienestar. Los voy a visitar y voy a ocuparme de manera personal hasta levantar el sistema de salud pública en el país. Es mi compromiso. Miren, si no llega un maestro a dar clase, decían de que los maestros eran irresponsables, no daban clase. Sí, hay ausentismo y que por cierto se tiene que terminar ese ausentismo. Nada de la semana de martes a jueves, eso ya se acabó, es de lunes a viernes. Pero si no llega un maestro a dar clase, está mal, aceptando sin conceder, como dicen los abogados, pero puede suplirlo otro maestro, se van los niños a sus casas y los atienden sus mamás, sus abuelitas y no pasa a mayores. Pero si aquí viene a este hospital un infartado y no tienen el equipo y no tienen la medicina, no alcanza a llegar a Orizaba, no alcanza a llegar a Córdoba, no alcanza a llegar para que le salven la vida. Entonces, sí necesitamos mejorar toda la atención médica de salud pública, que podamos mejorar lo que conocen ustedes como régimen ordinario, es decir, que mejore el seguro, el Issste, para atender a derechohabientes y que con el instituto que se creó de la salud para el bienestar se atienda a la población que no tiene seguridad social, es decir, a la mayoría de la población, a la gente más humilde, a la gente más pobre y que los servicios de salud, atención médica y medicamentos sean gratuitos y que no sólo sea el llamado cuadro básico, porque hasta en eso hay una gran injusticia. En una unidad médica rural pueden haber 120 claves, aquí en el hospital 280 claves, pero en el régimen ordinario 700 claves y están autorizadas 1.200 claves. ¿Qué significa esto? Que entre más pobreza, menos claves, menos medicinas. Hay enfermos de primera, de segunda y de tercera. Eso se va a terminar, somos iguales. No va a ser nada más el cuadro básico. Y por eso estamos considerando cuatro acciones. Una acción es que no falten las medicinas en centros de salud, en unidades médicas, en hospitales. Yo conozco este sistema, INSS Bienestar, porque en efecto, este sistema se creó en 1979, tiene 40 años. Y en 1979, la señora que nació aquí en este hospital, este hospital se fundó, como nos lo han dicho, en 1980. Pero en ese entonces, de 1977 a 1982, yo fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco y fui el delegado de Coplamar en ese periodo, que fue cuando se crearon las unidades médicas y se empezaron a hacer los hospitales. Entonces, conozco muy bien este sistema. Primero fue INSS Coplamar, luego INSS Solidaridad, luego INSS Oportunidades, luego INSS Progresa, y luego INSS Prospera, y ahora INSS Bienestar. Conozco muy bien decirles que no va a desaparecer este sistema, al contrario, se va a mejorar el sistema. INSS Bienestar. Que no falten ni en el INSS Bienestar, ni en lo que era el llamado Seguro Popular, que no falten los medicamentos, que hay abasto permanente. Y ya se nombró al director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer, que está aquí con nosotros. Él se va a hacer cargo de lo que era el llamado Seguro Popular, que ni era seguro, ni era popular. por eso se cancela. Y en ese instituto va a trabajar encargado de que no falten las medicinas, el doctor Alejandro Calderón Alipi, que está aquí con nosotros. Él es el responsable. de que no falten las medicinas. Si la Coca-Cola y las Abritas distribuyen esos productos, que no voy a decir cómo los considero, y llegan hasta las comunidades más apartadas, ¿por qué nosotros no vamos a distribuir los medicamentos a todas las comunidades? Que por cierto, abro un paréntesis para decir, hay que trabajar mucho en la prevención, porque ya ustedes lo saben, son muchos los enfermos de diabetes, hipertensos, y todo esto no era lo que predominaba en Zongolica y en el país. Eran otras enfermedades. Estas tienen que ver con cambios de hábitos alimenticios. Hay que prevenir mucho, mucho. Es mejor prevenir que curar. Por eso, la labor tiene que ser preventiva, que llegó al grado de que tomarse un refresco era tener una fama, era como una distinción el que tenía para comprar una agua que no se sabe ni de qué está hecha. Cuando es muchísimo mejor un jugo de naranja, la papaya, el pozol, las bebidas, muchísimo, más nutritivas, no dañan. Y no sólo eso, son más baratas, porque hagan la cuenta de una bolsa de papitas. lo que cuesta, que no es mejor comprar una papa y hacerla, claro que sale más barata, no sólo es que come uno muchísima sal, que a lo mejor no ayuda a la salud, es también el costo, pero por la publicidad, en las comunidades hasta en las más apartadas, ahí encuentra uno los botes de bebidas de estas artificiales, se gasta la gente dinero en eso, mucho dinero. Una de las zonas en donde más refresco se consume en México es en los altos de Chiapas. La única ventaja que se tiene es que no hay cervecerías, pero sí hay, ¿saben cómo le llaman? refresquerías, es decir, así como la cervecería, pero no para vender cerveza, sino para vender el refresco y en su lujo, como se dice allá, se sienten galán estar sentados tomando su agua industrial. y hay hay que ver todo esto cómo ha dañado en la salud. Pero bueno, ahí cierro el paréntesis, nada más para no olvidar lo preventivo, si no, no nos alcanza ningún presupuesto. Vamos a tener que tener hospitales de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto nivel atendiendo enfermos, porque no tenemos una buena política preventiva de educación para la salud, esto hay que tenerlo en cuenta. También lo otro, los médicos, que no falten los médicos, los especialistas, ¿saben qué hicieron estos corruptos neoliberales? Fueron atajando la entrada de los que querían estudiar en la universidad, rechazaban a los que querían ingresar a las escuelas, a las facultades, a los que querían estudiar medicina, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Ya no voy a hablar más, nada más decir que todos pasaban, nada más que no había cupo, no había espacio, y lo que querían era que estudiara el que tuviera para pagar colegiatura, privatizar la educación. ¿Cuál es el daño que hicieron? Ahora México tiene menos médicos y menos especialistas de los que necesita. Fíjense el daño tan grande que causaron, por eso ahora tenemos que darle oportunidad a todo el que quiere estudiar que mejoren, que se amplíen las matrículas, que no haya rechazados, que estudien medicina y que podamos tener los médicos necesarios. Lo otro es que como no hay médicos suficientes, sobre todo especialistas, pues no quieren trabajar los especialistas en las comunidades apartadas, no quieren venir los especialistas a Zongolica, quisieran quedarse en Orizaba, en Córdoba, y si es Veracruz mejor. Pues está bien que el radiólogo se quede, si quiere, en Veracruz, o en Orizaba, o en Córdoba, pero el radiólogo que trabaja en Zongolica va a ganar más que el radiólogo que trabaja en Veracruz. Todo esto lo vamos a ir resolviendo, por eso me da mucho gusto que me acompañe en la gira, estoy muy contento porque me quita mucha responsabilidad, porque es un agente de primera, el director del Seguro Social, Zoe Robledo, que está aquí con nosotros. Le decía yo a Zoe, miren, para que vean cómo se degradaron las cosas, el Seguro Social tuvo de director Antonio Ortiz Mena, que después de ser director del Seguro Social fue secretario de Hacienda en dos gobiernos, en el gobierno de López Mateos y en el gobierno de Díaz Ordaz, cuando fue don Antonio Ortiz Mena secretario de Hacienda, la economía de México creció como nunca a tasas del 6% anual y no hubo inflación y no hubo devaluación y no se endeudó el país, fue cuando se hicieron las grandes obras, la infraestructura de México. Por cierto, fue secretario de Hacienda, fue director del Seguro Social y no era médico ni era economista, era abogado, hizo muy buen trabajo en el Seguro Social. En tiempos posteriores fue director del Seguro Social, don Jesús Reyes Heroles, paisano veracruzano, extraordinario, después de Vasconcelos, el mejor secretario de Educación Pública que se haya tenido en México. Bueno, fue director del Seguro Social, fue secretario de Gobernación, un estudioso, el que ha escrito más y mejor sobre el liberalismo en México, dos directores del Seguro de Primera. Últimamente para qué les digo quiénes eran los directores, uno nada más por ser con cuño de Salinas y el que lo sustituyó peor todavía. Entonces, OE tiene todo un reto para ser como don Antonio Ortiz Mena y para hacer como don Jesús Reyes Heroles. Ese es el propósito, sacar adelante esta institución para que no falten los médicos, para que no falten las enfermeras, el responsable es el doctor Alejandro Calderón, perdón, Alejandro Zavarch Pérez, que está aquí con nosotros. para las medicinas, repito, Alejandro Calderón, para los médicos, las enfermeras, Alejandro Zavarch, que está aquí, están aquí los dos, párense, nada más para que les vean. a ellos yo los nombré y los conozco, son responsables, pero además, si se dan cuenta, están joven, porque no quiero que estén en la oficina, quiero que estén recorriendo los pueblos, no quiero que agarren el amarillo burócrata. Y para mejorar las instalaciones, el arquitecto Carlos Sánchez Meneses, que también está aquí. Y están conmigo en toda la gira con ese propósito, ya que vayan viendo, que se requiere mejorar las instalaciones de salud. Y vamos a regularizar la situación de los trabajadores del Infreenestar y los trabajadores de salud. Hago ese compromiso, los que están por contratos, trabajando de manera eventual, van a tener su base, su plaza. no lo vamos a hacer así de la noche a la mañana, porque es un proceso, pero sí voy a cumplir, es mi compromiso. Durante mi gobierno van a quedar basificados todos los trabajadores de la salud de México. Esto es lo que quería comentarles, ahora que venía hay pues muchas demandas, peticiones, pero muy insistentes en un posible o en una amenaza de desalojo de una comunidad. Sí, decirles que estén tranquilos, que cuentan con el apoyo del gobierno. Gracias. Les va a recibir el gobernador. Ya cuando se lo planteé, ya me había dicho, ya tomé cartas en el asunto, ya lo estoy atendiendo. Cuitláhuac García, nada más para que lo sepan. Y así vamos a ir atendiendo todas las peticiones, son muchas, porque imagínense cuántas demandas, cuánta necesidad del pueblo. Cuando Madero enfrentó a Porfirio Díaz, utilizó una frase bíblica, dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora, pero vamos a saciar el hambre y la sed de justicia, poco a poco, pero siempre hacia adelante. Va a llevarse a cabo la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Muchas gracias, amigas y amigos.